Cuasar TV, las noticias en breve. Contempla el gobierno de Michoacán utilizar la recaudación del pago de la tenencia vehicular para realizar el pago total a proveedores que asciende a 10.500 millones de pesos, informó José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Financias y Administración. Con el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica en la zona, la Comisión Federal de Electricidad Centro-Occidente invirtió en el nodo divisional más de 37 millones de pesos que concentra un centro de atención regional, de operaciones y reparaciones, informó Gustavo García Huirache, gerente de dicho organismo. En rueda de prensa, el delegado del Issste, Israel Patrón Reyes, informó que se ha avanzado en cinco obras y acciones con motivo del Plan Michoacán y ejemplificó que hay un avance del 98% en la remodelación de 23 unidades médicas en la entidad, entre otras acciones en el marco del Plan Michoacán, así como avances en otras áreas. Michoacán se encuentra a nivel nacional en uno de los últimos lugares en materia de competitividad, por lo que el secretario de Fomento Económico de Morelia, Luis Navarro, hizo un llamado a las empresas a invertir en este tema. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, abrirá en agosto del próximo año la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, lo que permitirá que egresados se enfoquen a trabajar con archivos históricos importantes, como lo son los de patrimonio público, así como de cargos que involucren a la transparencia de la información. Mencionó Ana Claudia Nepote, Coordinadora de Comunicación Social del Campus. De un total de 3.500 millones, informó Aníbal González Pedraza, Secretario Técnico de Zagarpa. Cuasar TV, las noticias en breve.